¡Todos lo esperaban! ¡Por fin llega el lanzamiento oficial! ¡De la más grande promotora de eventos y espectáculos de reality! ¡Nia! ¡Con un super eventonazo bailable! ¡Este sábado primero! ¡Primero de diciembre! ¡En el local Santo Tomás de Cutervo! ¡Llega por primera vez! ¡No llaman! ¡Como dicen las chicas! ¡Ella no llama! ¡Los Alegres de Bamba Mancha! ¡Junto a ellos! ¡Siberio Urbina! ¡Sosimo Sacramento! ¡Banda típica! ¡Santo Tomás de Cutervo! ¡Orqueza Internacional! ¡Son Medrano! ¡Amor y Pasión! ¡Evaluna! ¡Besito Caliente! ¡Cada uno con su mejor música y su mejor show! ¡Ensada gratis hasta las nueve de la noche! ¡Solo artistas, bandas y orquestas de renombre! ¡Estarán presentes en el gigante lanzamiento de la promotora de eventos y espectáculos de reality! ¡Este sábado primero! ¡Primero de diciembre! ¡En el local Santo Tomás de Cutervo! ¡Avenida Metropolitana 62-69 ¡Urbanización Santa Luisa! ¡Primer etapa! ¡A tres cuadras del Puente Peadonal Santa Luisa! ¡Desde las 6 de la tarde!